¿Qué es la escolaridad de la escuela de hogar? Ha recibido muchísimos nombres en realidad en su historia y también en relación a los cambios políticos que sufrió el país. Escola Hogar tiene que ver con, bueno, su nombre de hogar es pensar en un espacio integral para los niños que en su momento sus derechos se encontraban en gran medida vulnerados. ¿No? Fundamentalmente niños que su estructura familiar no podía contenerlos y que encontraban aquí no solo una propuesta educativa, sino también los cuidados propios de una familia. En el sentido de garantizar su salud, de tener una enfermería, vacunatorios, de alimentarse por supuesto con desayunos, refuerzos, almuerzos, meriendas, cenas. En su momento también nominado a las mil camas, tuvo una función cercana a los cuidados en salud. Muchos chicos por supuesto dormían aquí, era su hogar y su vivienda. En el sentido de hogar tiene mucho que ver con esto, con un lugar donde se lo cuide integralmente un niño. Es un proyecto que surge en el contexto de cerca de 20 escuelas hogares en el país. No todas ellas se culminaron, la de Paranací caracterizó una construcción además de social y pedagógica y educativa, una construcción arquitectónica muy importante en la década del 50. La piedra fundamental la puso la misma Eva, aunque no pudo verla finalizada a este complejo. Tenemos una matrícula que supera los mil niños en relación a cada una y todas las escuelas en general. Pero verdaderamente es mucha la cantidad de niños que existen en periodo escolar y también tenemos las colonias de vacaciones, que es en el centro de educación física uno de los atractivos más importantes, donde vuelve a ingresar estudiantes que quizá no son alumnos regulares, porque está abierto a la comunidad, pero también ahí hay un recambio importante de población. Por un lado está todo aquello que tiene que ver con esta cuestión social y de garantizar algunas condiciones concretas para que los chicos puedan venir en buenas condiciones a la escuela, a divertirse, a jugar. Lo que tiene que ver con calzado, con vestimenta, con pañales, en el caso de los jardines de acá del complejo, que tiene que ver con guardapolvos, bueno, aquello que el vecino pueda acercar y donar va a venir muy bien para nuestros estudiantes, que son niños, adolescentes, jóvenes, adultos de todo tipo de edades. Aquí están los talleres que trabajan durante todo el año con diferentes materiales, lo que tiene que ver con útiles escolares, lápices, biromes, cuadernos, hojas, maderas, hierros para los talleres, herramientas, utensilios de cocina. El complejo tiene esta posibilidad que no muchas escuelas lo tienen, que es poder ofrecerle a los chicos natación en la pileta ahí. Entonces, bueno, lo hacemos en el marco de Entrarreganada, en pretemporada y colonia de vacaciones, pero también quisiéramos poder extenderlo a todo el año. Son muchas décadas en las que hay que ir siempre trabajando para mejorarlo, para equipar mejor las salas, para equipar las camas de los chicos de nivel inicial que duermen acá, los colchones, las sábanas, es decir, son un montón de cuestiones que siempre estamos ahí como atentos y que, bueno, poquito a poquito vamos a intentar poniendo en visión las escuelas, que los vecinos conozcan por ahí lo que pueden ayudar, que sin duda siempre viene bien. Gracias. Gracias.